Dale pa' ya Freestyle A ver si Por la fiesta de los videos Que rompa Que vasote Que vasote, si rompe mejor Mira primo, ganar no me dejo Pero espérate, que mejor Un freestyle que le renta al Borja Que suene guay, que es libre En plan, porque no... Pa' que no se desequilibre mientras me lo follo a Julay Se me pira, pero... Mira, se te pira, se te pira Se te pira, pues ya lo cojo yo Mira primo, tengo putos de ira y quién no Es así cabrón Mira, te lo cuento yo Porque sabes que nadie lo va a hacer así bro Y sabes primo, lo calibro Porque yo si leo libros y me culturizo Chico, si no es porque escribo Es así cabrón, sabes que no me deprimo Mira hijo de puta, estoy aquí Hablando conmigo, sabes hermano Digo lo que me sale del rabo Una cala y te doy el puto cigarro Pesado Pesado Ya era ahora, su hermano No veas que petardos se vuelen por aquí Buena yenga, vestido fumado Vengo de Arapa City 28260, aprimil Prenda Esto es un free Nos vamos de free Nos vamos porque hay fiesta Y el letal, el letal Y el letal, el letal El jate que fumamos es letal Nos deja la puta mente Echa cenizas Hijo de puta, el puto fénix Resucita y tu tirita así Te quema, te pasa el infierno Te quema, te pasa el infierno al final Sete o de las venas muerto Una pena Nadie llorará por ti El puto diablo te estaba esperando de hace mucho tiempo Prim, así que pasa jódete Le toca al machín Pero va demasiado fumado O sea, que mejor me suelto otro pareado Y me decía que me había follado Sí, y lo sabe que sí Que ni tiene goles a presentarte en las de Madrid Y se los ha deprimido No quieres batallas y tú tampoco ¿Por qué? Porque sí Porque tú siempre eres más Lo siento 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 Que yo mientras voy a entretenerme Rimando a temas En serio Rimas por mis penas No sé si entiendes Que decías Que yo soy total aflema A ti te quema Se me va, nena Pero quemas Das y suena fenomenal Y te envenena Mira Sabes, cabrón Sabes que yo siempre más Yo siempre mejor Mira, joven puta Soy un ser superior Es así No puedo hablar contigo Es que no Es que no Porque sabes, primo Que no Que me aburro Es así, cabrón Sabes que ahora mismo Te destrozo Y no me lo curro Porque me vienes solo Porque yo estructuro Te doy por culo Y te vas pa' tu chabolo Callejo de puta Que es que hablas Más que un puto loro Más que un puto loro Que sois Que sois Que sois Que sois Que sois Que sois ¡Pum!